Para inicios de febrero, todos los fans de Final Fantasy XIV estábamos viendo el en vivo del FanFest, donde ya esperábamos ver una nueva expansión, nuevas razas, nuevos trabajos y contenido interesante para lo que viene de este año en el juego. Pero si hay algo que no esperábamos en lo absoluto, era que Yoshi P, director del juego, nos iba a traer en el escenario la participación especial de dos reconocidos diseñadores de juegos. Primero apareció Yosuke Saito, y el público se animaba en cuanto las palabras Dragon Quest aparecieron en pantalla, pero solo se requirió de un flashazo de este icónico rostro para asombrarnos con algo de lo cual no estábamos preparados. El maestro Yoko Taro estaría trabajando en una colaboración con Final Fantasy XIV, y ya sabemos que cuando este señor está involucrado, podemos esperar cosas así. Y ya sabiendo que pasaremos por una satisfactoria tristeza, sufrimiento y enojo a través de la historia que nos tiene preparada, no tardaron en mostrarnos en que consistiría solo con mostrar esta imagen. Yorha Dark Apocalypse, un nuevo raid que llegaría al MMO este año. ¿Pero qué es Yorha Dark Apocalypse? ¿Cómo podemos jugarlo y qué podemos esperar de él? Bueno, este video lo he preparado para resolver todas estas dudas con la información que tenemos hasta entonces. Comencemos pues con lo primero. ¿Qué es Yorha Dark Apocalypse? A palabras de Yoko Taro, este es un nuevo raid para Final Fantasy XIV ambientado en el mundo de Nier Automata, contando con una historia especial que relataría sucesos que suceden después del juego, y que hasta ahora no habían sido revelados, convirtiendo a este evento en una pequeña secuela del mundo de Nier Automata, y confirmado que todo lo que ocurra es canónico en el vasto mundo creado por Yoko Taro. ¿Cómo llegaría esto a enlazar en estos dos mundos tan diferentes y sobre qué trataría? No tenemos nada confirmado aún, pero quédense que me he sacado unas buenas teorías con lo que hasta ahora nos han presentado. Ahora, otra pregunta muy importante, ¿cómo podemos jugar este raid? Y bueno, es menester primero a explicar que es Final Fantasy XIV. Para aquellos que no lo sepan, este es un MMORPG, ya con más de 6 años en el mercado, y que está posicionado como el segundo lugar de los MMO con más jugadores globalmente. Por lo que es un juego muy bien cuidado, y en el mundo de Orcea, lugar donde se desarrolla este juego, hay muchísimas cosas que hacer, lo cual asegura bastantes horas de entretenimiento. Entre estas cosas están los raids, una serie de misiones con una temática específica, donde podemos conseguir objetos, vestimentas, y disfrutar de nuevas historias un poco apartadas de lo que es el lore del juego. En este caso, el raid de Yorha Dark Apocalypse, está planeado a ser uno de 24 participantes, o sea que tendrás que aliarte con otros 23 jugadores para poder completarlo. Pero para poder llegar hasta él, tendrás que haber pasado las misiones de la historia principal del juego, llevar a tu personaje al último nivel disponible, que es el 70, y seguramente hacer unas cuantas misiones prerequisito. Esto como que no es tan inmediato, porque como en todo RPG, subir de nivel requiere de dedicarle tiempo y hacer varias misiones para alcanzarlo. Otra cosa que tendremos que hacer es comprar la última expansión a salir en julio de este año, conocida como Shadowbringers, y como todo MMORPG estar al día con el pago de tu suscripción mensual, así para poder jugar en Eorsea. Así que no es tan fácil como comprarte el juego y ya automáticamente ir directo a la raid de Nier Automata, es un proceso un poco más largo. Si te interesa comenzar en el juego, hay una versión totalmente gratuita que desde ya puedes disfrutar, y que te deja experimentar el juego hasta el nivel 35. Y créeme que para llegar ahí, habrás tenido que pasar por varias horas, así que vale bastante la pena al menos intentar probarlo. Y si no es lo tuyo totalmente, puedes verte algún gameplay en YouTube o en Twitch de esa parte cuando salga. Yo personalmente voy a estar haciendo un stream de este raid en el canal, así que estén atentos al anuncio si les interesa para cuando vaya a comenzar. Por si acaso, también me gustaría hacer algún video donde explico cómo empezar desde cero a jugar Final Fantasy XIV, y así si estás interesado, pues tengas una mini guía de cómo comenzar sin fallar en el intento. Si estás interesado, déjamelo en un comentario para animarme un poco a hacerlo. Ahora, sobre de qué va a tratar en cuestión la historia de este raid, aún no tenemos ninguna información. Lo único que nos han dejado es este arte conceptual, que explica poco o nada, pero hagamos volar la imaginación y animicemos un poco esta imagen. Advirtiendo que a continuación puede que diga uno que otro spoiler de Nier Automata y su final. Si no quieres arriesgarte a que te diga algo que no quieres escuchar, pues está en el video acá. Y bueno, lo primero que notamos es a esta 2B de espalda, pero con sus colores invertidos. Esta versión de 2B no es la primera vez que la vemos. De hecho, en la colaboración de Soul Calibur 6, aparecía esta versión como un traje alternativo. Lo interesante es que, al parecer, ahora en esta historia, esta versión sería canónica, también en el mundo de Automata. Algo de lo que es inusual, ya que se supone que el color distintivo de las unidades Yorha en sus uniformes es el negro. ¿Cómo y por qué 2B tiene este traje blanco con piel oscura? Esto me hace suponer que tal vez esta 2B no sea la misma que vimos en el final de Automata, sino activada por los pods, sino una versión fabricada tal vez por los androides de la resistencia, con la escasa información que quedaba sobre las unidades Yorha, o tal vez por las máquinas con algún propósito en específico. Recordemos que las máquinas, además que tuvo acceso al búnker, y pudieron haber copiado toda la información sobre el proyecto Yorha antes de destruirlo, también en la torre tenían a varias unidades 2B, que son contra las que nos enfrentamos usando a la Inés. Lo siguiente que notamos es que esta 2B parece tener de contrincantes a varios encapuchados con atuendos y armas bastante diferentes entre sí, y principalmente contra un Angels de ojos rojos. Los Angels son estas enormes máquinas tipo Goliath, que aparecían con frecuencia en la fábrica, y tal parece que este rey tendría como una de sus ambientaciones la fábrica abandonada o sus cercanías en la ciudad en ruinas, al ver que están estas 2 enormes grúas a los lados del Angels. Es muy probable que tengamos como voces a las máquinas, principalmente aquellas infectadas con el virus analógico, ya que en la guía oficial de Automata, específicamente en su línea temporal, sabemos que las máquinas que se han desconectado de la red, viven pacíficamente y firman un cese al fuego, siendo liderado por Pascal, por lo que o los enemigos serán las máquinas infectadas, o tal vez alguna facción de las máquinas que no estén tan de acuerdo en detener la guerra que tienen contra los androides. Ahora hablando de las siluetas de encapuchados que parecen oponerse a esta 2B, aquí tengo una gran incógnita, ya que aunque varios parecen usar una vestimenta que podría ser una de las variaciones de uniformes Yorha que ya hemos visto en el juego, otros aparecen más representativos a los trabajos disponibles de Final Fantasy XIV, por ejemplo este que parece una vestimenta del trabajo Samurai, este con una lanza que podría ser un dragún, o este que puede ser un mago rojo. También cabe la posibilidad de que todos sean androides Yorha o máquinas con formas humanas nacidas de la misma forma que Adam y Eve, solo que utilizando los trabajos característicos de Final Fantasy XIV para determinar su estilo de combate. Pero, ¿qué están haciendo estos aliados con las máquinas? O sean tal vez estos habitantes de Orsea, que se han aliado con los villanos de turno de este mundo, para hacernos frente a los guardianes de luz y a los pocos Yorha que quedan de pie. Otra posibilidad que se me ocurre, es que recuerden que al final de Automata quedamos enemistados con la red de los pods, y estos están tratando de casarnos, ya que su misión es erradicar toda seña de las unidades Yorha. Tal vez estos pods han creado una alianza con las máquinas o estos villanos de Orsea, para completar su programación cueste lo que cueste. Lo que sí no me queda claro, es cómo van a terminar juntando a Eorsea con el mundo de Automata, y espero que no sea una excusa como de pronto se abrió un vórtice dimensional, o algo cliché para justificar el crossover. Sabiendo que Yoko Taro está trabajando en este raid, posiblemente como escritor del escenario, seguro que nos vamos a llevar varias sorpresas, y nos dé una historia que, como acostumbra, será extraña, triste y posiblemente trágica, pero satisfactorio, ya veremos. Y bueno, ¿Ustedes qué piensan de esta colaboración? ¿La van a jugar? ¿Quieren que haga un video para que le entren a Final Fantasy XIV? Déjenme un comentario, y si les ha gustado el video, el like y la suscripción nunca está de más. Nos vemos en otro.